Bienvenido y bienvenida a este MOOCBOT del INTEF, Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado del Gobierno de España. Soy Miguel Hernáiz, asesor técnico del INTEF. El objetivo de este MOOC es ayudarte en la introducción de la robótica en tu aula, independientemente de la etapa educativa y de la asignatura que impartas, ya que lo que queremos hacerte llegar es que la robótica es posible para todos y todas. No es necesario que seas profesor de tecnología ni de ninguna otra disciplina científica, puesto que la robótica está en todo nuestro entorno en cada momento y solo necesitamos aprender a implementarla en nuestro día a día. En este MOOCBOT podrás descubrir cómo los robots nos ayudan a hacer nuestra vida más fácil y colaboran con la sostenibilidad del planeta. Este MOOCBOT ha sido diseñado por un equipo multidisciplinar que espera contar con tu participación activa, sea cual sea tu nivel de conocimientos previos, la materia que impartas o tu vinculación con la robótica. A lo largo de las seis semanas que dura MOOCBOT, vas a recorrer un itinerario de retos nivelados que te ayudarán a superar el desafío final, generar un producto propio pero en comunidad, con el que te encuentres cómodo para llevarlo a las aulas con éxito. Seis semanas para trabajar en un reto con cuatro niveles de complejidad, que quedarán reflejados en tu porfolio personal, el cual irás actualizando mientras construyes el prototipo de tu robot, porque los robots ya forman parte de nuestras vidas cotidianas. Los objetivos de este MOOCBOT se han diseñado para que puedas, de una parte, identificar tus conocimientos previos en relación con la diferencia entre pensamiento computacional y automata, activando el proceso de autoaprendizaje y el de aprendizaje entre pares. De otra parte, para que actives emociones que te permitan convertirte en un agente de cambio en tu comunidad educativa y así implementar un plan de pensamiento computacional en el aula. Un esfuerzo y un trabajo que te llevarán a obtener una insignia digital, que evidenciará los objetivos alcanzados y las competencias adquiridas en este MOOCBOT, que podrás almacenar en la mochila de insignias de Ducalab y en cualquiera de tus espacios digitales. Un MOOCBOT que te espera para compartir metodologías activas que pongan en valor lo que la robótica ha aportado y puede aportar a nuestra literatura de ciencia ficción, a los retos matemáticos, al diseño geométrico o a la inclusión social por poner solo algunas pinceladas de lo que podrás encontrar en este espacio de colaboración y creación de conocimientos compartidos. ¡Gracias!